Muchachos, ¿cómo andamos? Muchas gracias por darle play a este video. En esta ocasión queremos repensar o replantear el hecho de la militarización de la ciudad, o bueno, del país, con esta nueva ley que se llama Ley de Seguridad Interior. ¿En qué va? Pues básicamente en que el Senado ya está próximo a aprobar o a modificar esta ley que pretende, pues, que los militares puedan salir a las calles con un poco más de facultades para poder llevar a cabo arrestos o, de hecho, hasta actividades de inteligencia. ¿Esto qué tan bueno, qué tan malo es? Viéndolo desde el lado chino es exageradamente malo. Pero aquí lo malo es que desde el lado del derecho, de la conciencia, y sopesando las virtudes y las, pues, a ver si creas, inconsistencias que puede tener la ley, también es malo. Podemos pensar en que, bueno, es malo que los militares salgan a las calles, que ellos están para hacer otro tipo de actividades como defender al país de amenazas externas, pero, pues, México siendo un país, pues, pacífico, por así decirlo, o sin conflictos extraterritoriales, pues, evidentemente los militares tienen muy poco que hacer. Entonces, lo que se les ha dado a la tarea es a participar en algunos operativos contra el narcotráfico, porque, pues, a final de cuentas, medio sopesando el asunto del armamento y de la estrategia y del adiestramiento, pues, eso pudiera, de alguna forma, combatir o enfrentar a el equipo, al arsenal, a la cantidad de efectivos que tienen cada cártel o cada célula criminal del crimen organizado, valga la redundancia. Entonces, bueno, estamos centos en esa estrategia y que, a final de cuentas, todos los estados, todos, no podemos descartar a ninguno, ni a la Ciudad de México, a ninguno. Todos los estados han hecho uso del ejército y de refuerzos de la Policía Federal para poder enfrentar y para poder contener o regular actividades criminales. Y no me refiero a regular con darle amnistía, ¿verdad? Sino me refiero a regular, de alguna forma, con el asunto de compensar o sopesar la amenaza del crimen organizado contra la sociedad. Hablemos de Baja California. Recordemos que cuando estuvo el alcalde Jorge Ramos, ahora diputado federal, que votó a favor de la Ley de Seguridad Interior, curiosamente. Bueno, con ellos, a final de cuentas, funcionó bastante bien. También recordemos al general a Ponte Pólito, recordemos a Mujica, en donde, bueno, a final de cuentas, se llevaron el reconocimiento de todos y amistades a por mayor. Vaya, Julián Neiza ahora hasta tuvo corridos, ¿no? O sea, siendo como muy extraño, porque a final de cuentas, los corridos estamos acostumbrados a que veneren a personas que lideran el crimen organizado y no tanto a quienes los atacan, pues, es extraño porque la experiencia, creo que en el 2008, 2009, 2010, 2011, fue bastante positiva realmente, ¿no? Digo, muchas bajas, sí. Y mucha delincuencia también, muchos enfrentamientos, sí. Pero, lamentablemente, fue la forma más lógica, a lo mejor con déficits de estrategia, de poder enfrentar al crimen. Siendo muy honesto, era lo que relativamente la ciudad y el Estado necesitaba. Ahora bien, que si hubo inconsistencias, eso es lo que se está peleando. Que los militares deberían de tener un poco más de transparencia en sus procesos, no ser tan celosos y si van a participar en actividades civiles, que se sometan precisamente a procesos civiles. Para que, ahora sí que la esfera periodística y los ciudadanos puedan exigir transparencia en sus procesos, y que no todo se ha declarado como es de seguridad interior. Porque eso, básicamente, lo que aplica es que el presidente de la República, que el procurador, que los gobernadores sigan actuando con impunidad. Ahí es donde el tema, o donde el asunto, se vuelve más preocupante. El asunto de la impunidad, el asunto de qué va a pasar si el ejército decide, por su cuenta, salir. Y solamente el presidente tiene que firmar y decir, aprobado, para poder contenerlo. Ya salió una versión de China de que, ay, no, es que el ejército va a estar sometiendo a los manifestantes porque vienen las elecciones y López Obrador. Tranquilos, tranquilos. Yo estoy muy a favor de las manifestaciones, siempre y cuando lo hagan de forma ordenada y que no impida el tránsito. A lo mejor en Baja California no estamos tan acostumbrados como en la Ciudad de México a que les bloqueen las calles. Por eso, seguimos peleando por ese espíritu. Pero sí, probablemente sea uno de los asuntos. Pero lo más grave son las desapariciones. Lo más grave son los disidentes del gobierno. Los disidentes reales, no los clickactivistas de, de, ay, Peña Nieto corrupto, y no, no, no. De esos no. De los que están en el silloncito, no. De los que salen en las calles. De los que investigamos. De quienes estamos en contra y lo externamos. De quienes estamos en contra hasta de las bozas que se venden a favor del gobierno. Entonces, ese tipo de detalles creo que son los que son más preocupantes. Porque sí pareciera en el mundo chairo que el presidente se va a hacer de un ejército privado, como dijo Diego Luna. Pero no va por ahí tampoco. Pareciera, pero el tema o el asunto es más profundo. A lo mejor que es tan profundo, que es tan útil, que a lo mejor no es tan rentable para la gente que lo pueda digerir o que lo pueda manejar. Como el asunto de privacidad, de transparencia, de poder solicitar información, de poder opinar para que cambien los métodos, de poder reformar. Porque a final de cuentas, pues sí estamos de acuerdo en un detalle. El asunto meramente de el combate al crimen organizado. El ejército, lo ha demostrado, son, pues ahora sí que los más equipados y preparados para poderles hacer frente. Realmente, la policía requiere de mayores prestaciones, de mejores prestaciones. No es posible que apenas en Jarisco estén viendo el asunto de homologación de salarios y que el policía que más va a ganar van a ser 15 mil pesos mensuales. Hagan cuentas ustedes y díganme 15 mil pesos mensuales por arriesgar tu vida. De entrada, qué tan bueno, qué tan positivo es. ¿Qué tanto te alcanza? ¿Y qué tanta seguridad le puedes dejar a tu familia si llegas a no estar? Son muchas preguntas, pero creo que esta ley de seguridad interna no debería estar enfocada a los militares. Ya después de haber leído algunos artículos publicados en algunos portales, en algunos periódicos, puedo decir esto. El asunto es fortalecer las policías locales para fortalecer la seguridad interior y que el ejército siga participando en el combate al crimen organizado. Sí, pero bajo solicitud, bajo una estrategia, no solamente a un plumazo del presidente de la república. Tiene que ser un órgano un poco más integral y con más autoridad que una sola persona. Perdón, presidente, perdón al próximo presidente, pero así tiene que ser. Espero yo que los diputados, por favor, no se hagan guajes. Saludos a Jackie Nava, Jorge Ramos, Max García y bueno, el resto, ya saben quiénes son. Nancy Sánchez, ¿no? Otra que nada más se queja y no veo como una propuesta clara y seria es, hijos, hermano, ella perfectamente podría pertenecer a Morena. Es exageradamente Chaira. Pero bueno, el detalle aquí es ver que exijamos a ellos que hagan su chamba, que empiecen a pelear por el asunto de que las policías se fortalezcan. Que no quieren mando mixto, Nancy. Hay que proponer. ¿Qué hacemos? Usted está ahí para votar y proponer, no nada más para mandar comunicados y quejarse. La solución está en la cámara. No en los medios de comunicación. Los medios de comunicación no, no, no legislan. Dudas, comentarios, ocarencias, declaraciones en a Robert Rensoslava, Facebook, Twitter e Instagram. Perdón por el i, y Instagram, ¿no? E Instagram. Iniciamos el debate, muchachos. Y ya lo saben, por aquí andamos. Ay, muchachos, no puede ser. Bye.